Pongamos lo de escalón 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 ponían cuatro en un solo rollo así, y lo envolvían con un pañuelo que le decían aspirante, así, y esa mujer llevaba esa baña, y el equipo acababa de entrar a la cumbia bien planchaíto, porque esa ropa antes era bien más planchaíto, vestióla, todos jugadores, y nos arrodillaban, y la mujer lo sacaba con la poñera, y ellos, ah, venimos entusiasmados con esa baña, ponían los billetes, y yo confiaba, billetes, como el billete antes, pero era la misma baña de ahora, las 50 ventajas, 10 pesos, cuando la plata valía, cuando la plata valía, y con esto antes era la misma baña de ahora, este año creo que ya estaba aprobada, van a quitar los billetes, maestro, usted podría tocar el sonido más agudo, o sea, más alto de la caña de millón, cómo se logra, o sea, cómo se da el sonido así, cómo se toca, el país es el tapichito, uno se toque, se pone más alto, se pone más alto, pues acá uno, jugamos, yo toco cuando no, hay tambores y cosas, y me encuentro con la banda, ellos tienen bombos, los grandes, yo me acomodo, ellos bien, 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 yo traqué y aquí hay otro, que le da más tiros o bandanas, no, 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 yo lo había hecho, si no, 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 porque es otro que le da más tiros o bandanas, ¡Gracias! 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 ¿Qué más ha tocado usted? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Tocarle a las danzas por ahí y las danzas de indio también es muy importante ¿Y el son de indio ahí cómo? El son de indio, ¿cómo es? Aquí, ¿verdad? ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Ustedes son de ellos? El propio. ¿Iños manso o ingresos? No, hay unos nuevos y otros más. La nueva generación, ¿qué mensaje le deja a la nueva generación que está aprendiendo niños? ¿Cuáles son sus deseos? Dejar muchos recuerdos en los niños, pero como están trabajos y otros quieren aprender, bueno, en el año comenzaron, 32, de los 32 salieron dos, y le tiraron las cosas, ya están aprovechando uno tanto, ahí ando, estudian para pronto. Y Marlos estuviese ahí para allá. Ya le está explotando. Ya se ganó el primer puesto. Ya lo ha hecho para Bogotá, para Zona, para Dayu, para todas partes. Y como entonces, la mamá ha sido de gusto, que a él le dijo, me encanta que aprenda la música, le compró un clarimeto. Nos fuimos allá, a presentarlo allá, ¿cómo lo llamamos después? Bueno, de allá entramos, y desde luego le compró un instrumento de clarimeto, le gustó 600. Ahora le compró acordeón. También está practicando el acordeón. ¿Usted cree que el millo va a continuar? O sea, que eso no peligra la tradición. Esto está cogiendo, ahora es que está cogiendo realce, porque entonces la cultura la tenían olvidada en este sentido, lo están reviviendo. Porque el mismo gobierno le ha encargado de eso. Antes no había, no, no. No, no, aquí la cultura no, no hacía color por uno, nada. Ahora no, ya ahora está cogiendo color esto. Porque la misma presidencia allá, no ha venido a esta vaina, que la cultura no la pueden dejar de caer nunca. Con esto fue que comenzamos. Primero, ya la música fue estudiada. La música es bien, pero son cosas estudiadas. Los instrumentos más indígenas, este y la acordeón. Porque la acordeón, aquí en Colombia le dimos acordeón mucho bueno. La cuna de la acordeón es el Valle Rufa, la capital de la acordeón. Esto, ahora tiene mucho valor. Uno tocaba por cinco centavos, diez centavos, ahora son cien millones. Y ya un conjunto. Como miramos, Ramayá viene aquí y uno viene menos de tres millones. Al banco, cuatro, cinco millones. ¿Qué millero usted recuerda así, de los grandes milleros de todos los tiempos? ¿A quién recuerda usted? No, yo de los milleros a mi papá, fue el único. Porque yo entonces, yo no salía por escuchar. Ya como comencé a salir, ya los milleros, de pam, habían muerto. No conocí a ninguno de ellos. ¿Usted escuchaba música por radio o eso? Sí, claro. ¿Qué música se escuchaba? Pongamos, la música de Millo, eso, donde la hicieron las primeras grabaciones fue en Marte. Había muchos milleros allá. Allá Juan de Nacio Estabaño. ¿En Marte? En Marte. Creo que es a Franca. Bolívar, sí. Bolívar. Bueno, allá donde Nacio Estabaño. Y en Barroquilla hay un barrio que se llama el Barrio Abajo. También hay bastante milleros. Pero la tapa de los milleros de música es Soledad. Ahí sí hay. ¿Usted conoció a Santiago? Ahí conocí a ustedes, Cordión, Millo, Cantante, Papayera, todo. ¿Usted conoció al maestro Santiago Espino? Santiago Espino. ¿Tocó con él? Santiago Espino, no. Santiago Espino, un señor de Majate. ¿Usted lo conoció? Yo trabajo varios... Ese millón yo estaba en Bogotá, además, de Mantenbrero, pero vamos a decir sí. ¿Usted conoció a Mañarrieta? Mañarrieta, sí. ¿Dónde lo conoció? Nos encontramos en Barranquilla y también, creo que en Barranco, una cosa así. ¿Usted tocó en los carnavales de Barranquilla? Sí, lo ha tocado varios. ¿Con quién, maestro? Allá con Giral Tamar y... Allí. Giral Tamar tiene un grupo allá también. Varios grupos. Se toca con unos muchachos de acá de... pero ahora los hijos están organizando un grupo muy bueno. ¿Usted tocó con Batata? Yo tengo idea de irme para allá en Barranquilla. ¿Usted tocó con Batata? Batata... lo conocí fue en Bogotá. He trabajado con los... con los dotados. Hombre, viera con el tambor, ¿eh? no te demostró ce que estoy viendo. Con el auto se equivocará. empieza doctor... Ya... No. Ten María. Juan la distributedela, que de bevor... habla... Ay...